¿Dónde está lo que fuma marihuana? Ahí güey, ahí güey, se me alteró, se me alteró, se me alteró, se me alteró, se me alteró ingeniero Ahí vamos a regularlo, 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 ahí está Nada más, hasta aquí se me vino, pinche petetazo, me cae de pinche grifo güey Mi goza, mi cumbia, la cumbia loca, vas a bailar ¡Para la banda que está enterada! Con la chela arriba, con la chela arriba ¿Dónde está los cholos? ¿Dónde está los cholos? Los cholos, los cholos, los cholos, los cholos, los cholos Venga para el para, que venga el pinche vara, que ya son pinche vara Que vaya el pinche vara en la cabina Que suene Todos llamacinos presentes ¡Buenito no es! Todos guamos, Islán Guerrero, con la mano arriba, con la chela arriba La cumbia loca, vas a bailar Los que ya respiraron la coca Con la coca arriba, con la coca arriba, con la coca arriba, con la coca arriba Y la banda, y la banda, la banda marihuana, la banda marihuana, la banda cocayera Y toda la banda, que se escucha el goro La banda cañonera, la banda cañonera Que suene, solo, 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 solo Que suene, y todas las cinco ¡Dos, dos, dos! ¡Aignúe! Toda la voz ¡Dos, dos, dos! Pocos pero locos, marihuanos y sanitos Toda la gran familia presente Toda la pinche buñe San Isidro que les debe Todos los carijeros 18 Salpa Guerrero Tocha la banducha La banducha cañonera La uno, cinco ¡Dos! Pocos pero locos Marihuanos y sanitos Alcoholicidos Alcoholicados y sanitos Y no presuimos Toda la tripe ¡Dos, dos! Llegó la espada de secas encima La pájara Es aquí, cholito Es suene, cafetero El fin Es aquí Tinocho Todo el mao Sinaloa El chivo El diapo Puro marihuano Puro marihuano Y la raza La ocho La ocho Hay mi madre verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera La dos, tres Al que no le gustes Y al que no le gustes ¡Dos, tres! Y al pie Esa chigana es su madre ¡Ja, ja! ¡Se! ¿Está fuerte la pinche marihuana? ¡Ca, cu, cu! ¡Tambores! Bigan los tambores Que bigan los tambores Baila, 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 baila la gocha Juanito Lai Que suele Oye que sabor Y Juanito Lai Verde, blanco y rojo Colores y banderas Toda la banda cholo La 2 13, 13, 13, 13, 13 Dice Pachay Tribilín El cookie, el lozo, el deye El chino mex, el gaster Ese caras A quien requiera Pachay, tribilín El deye, el lágrimas, el peso El pocho, el fuego Que suele Ese payo Chilap Sague La 1, 6 7 7, 7, 7 La banda Cholo, 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 cholo El sabor de siempre De los ángeles Rible que hay una escopeta El imparable chino Y el imparable Y todas las dos Y todos los imparables Y el letra es más cachondo Y el letra es más cachondo Juanito Lai Y Juanita Presente Suave Ahí mi madre Y ahora Siempre de venenización Venenosos De Feri De Luis La Flosa Dice ese Donnie Brooklyn Kevin Venenoso Giselle y Gela Venenosa Y a mí La Kimmelin El Diki Esa Daisy Puro Benelos Puro Benelos Es como Callejón Sin salida Seremos Sanguitos Zinqui Baleto Títeres Guppi Trabiaso Viva la Gubia Viva la danza Pura Pura Picha Gua Pura Picha Gua Pura Picha Gua Pura Picha Gua Baby le gustamos Alos Rubio Dominicano René Brian Peluso Benelante Lado La Cherry El Grifo La Cherry Ahí güey Mexicanos Marihuanos Calerito La Grifa Viendo reportados Tangerónimo Calera Vicky Marsecao Sequeque Es el Grifa En la 914 Rosel Barrio Mi pañuelo azul Mi rosario negro Sin medio La 8 Se Se Lo dice el Chigma El Tanque Es el Spider Cholito Lo que hace Toda la baile La raza 8 Se Se Su Subimos Y subimos Lo que bajamos Fantásticos Nueva York El Chino Anthony Esa güera Yoseli Marisa Marelli Todos los Fantásticos Nueva York Roy Wee R R R R Gracias por ver el video.